Baby, tírame al cel Ando en la maiva, te voy a recoger Trae una rola y tú vas a mojarte Si tú quieres, voy a amarrarte Y te escupo en la boca también Oye, hermano, te resisto Todas quieras ser tú, pero tú eres de revista, mami Si fueras por mí, yo te doy un Grammy Model esos Versace que compraste pa' mí Oye, hermano, te resisto Todas quieras ser tú, pero tú eres de revista, mami Si fueras por mí, yo te doy un Grammy Model esos Versace que compraste pa' mí